Hoy les hablaremos de NBA 2K12, uno de los videojuegos de basquetbol elaborado por Visual Concepts y comercializado por la 2K Sports, de ahí su nombre 2K, lanzándose el 4 de octubre del 2011 para la Wii, Xbox 360, Playstation 2, Playstation 3, la PSP, para la PCI por primera vez en la historia, para la iOS de iPhone e iPad, e igualmente se diseñaron por vez primera 3 carátulas diferentes a elegir al comprar el videojuego, estas fueron las de Magic Johnson, Larry Bird y Michael Jordan, siendo estos los jugadores elegidos para estas portadas, cada uno de ellos salía en plataformas diferentes, por lo que no podías elegir cual querías, dependía más del sistema con el cual contaras, siendo este el último juego de la serie NBA 2K para la Playstation 2. Intuye un modo donde puedes manejar a las estrellas de la historia de la NBA y en sus equipos icónicos de la Liga de los Estados Unidos y darles batalla con equipos de aquel 2012, Algunas estrellas del pasado cercano son Kareem Abdul-Jabbar de Los Ángeles Lakers Larry Bird de Boston Celtics Will Chamberlain de Los Ángeles Lakers Su Majestad Michael Jordan de Chicago Bulls Magic Johnson de Los Ángeles Lakers Carl Malone de Utah Jazz Hakimola Yuwon de Houston Rockets Scotty Pippen de Chicago Bulls Oscar Robertson de Milwaukee Bucks Bill Russell de Boston Celtics John Stockton de Utah Jazz Dacia Thomas de Detroit Pistons Gary West de Los Ángeles Lakers También están las All Stars de cada año y el legendario Green Team Las críticas son mixtas, algunos comentan que es un juego que no es muy realista, los controles igualmente son terroríficos, es lo que dice la crítica, e igualmente su jugabilidad, por otra parte, otras cuentan que es lo contrario, que tiene ciertos filtros en monocromático para los partidos de las estrellas antiguas, buenos parámetros en los controles y por ende la jugabilidad. Este juego fue una buena forma de recordar a las estrellas de las duelas de antaño, no representa en gran manera a todos los que les agrada al baloncesto, pero le dio a algunos algo para revivir las ligas memorables.